El día de hoy les traigo la segunda generación de uno de los diseños más famosos de Spyderco, el día de hoy les traigo la Manix 2. Bueno, antes que nada, una pequeña comparación de tamaño. Bueno, dicho esto, pasamos a los puntos buenos y los puntos malos para determinar si vale la pena comprar nuestro Spyderco Manix 2. Del lado bueno, del lado bueno tenemos dos puntos sobre esta hoja que la verdad son bastante destacables. El primero sería la punta, es muy precisa, lo que le permite una, realizar trabajos de precisión sin ningún problema y dos, penetrar toda clase de materiales sin mucho esfuerzo. Y segundo, el filo, el filo tiene bajo grosor detrás de la orilla, lo que le permite cortar muy fácil, sin mucho esfuerzo. Pero bueno, que mejor que demostrarle. Un poco de papel y tenemos que, sin mucho esfuerzo, esta punta puede hacer esta clase de cosas. Y en cuanto a cortar, pues la historia no es muy diferente. Vemos que esta hoja puede cortar sin ningún problema. Otro punto bueno de esta navaja, sería el recubrimiento en su hoja. Tenemos lo que se llama un DLC, un recubrimiento similar al diamante. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque esta hoja, gracias a él, tiene una dureza muy muy alta. Que le permite, uno, resistir rayones con mucha facilidad. Damos una hoja de calidad inferior, intentamos rayarla. Y vemos un montón de líneas. Parecería que estamos rayando la hoja. Pero en realidad, es acero de esta hoja, que está quedando aquí. Lo limpiamos, y vemos que la hoja está impecable. También tenemos que este DLC, además de aguantar rayones, aguanta muy bien la corrosión. Por lo que, nuestra navaja no se va a oxidar con mucha facilidad, cuando tenga un recubrimiento como estos. Pero lo mejor, es que este recubrimiento, no solo lo tenemos en la hoja. Sino también en la tornillería, en el espacio de atrás, en los liners. Incluso lo tenemos en el clip. Pero, como podemos ver en el clip, el DLC no es invencible. Será muy duro, pero aún así, podemos dañarlo. Vemos partes expuestas del metal, en el que el recubrimiento se ha caído. Porque una cadena, es tan fuerte como el eslabón más débil. Y aquí, el eslabón más débil, es la unión del recubrimiento con el acero. Si podemos romper esa unión, podemos tirar el recubrimiento. Pero bueno, aún así, el DLC es muy resistente. Otro punto bueno de esta Manix 2, sería la tornillería. No solo por el DLC, que ya mencionamos. Sino porque sus tornillos son un poco más grandes, y un poco más duros que el promedio. Lo que les permitirá ser usados varias veces, sin que se barran. Por ejemplo, si los comparamos con la Tenacious, vemos una ligera diferencia en tamaño, y en dureza también. Son tornillos de una calidad un poco mayor. Pero bueno, además de tornillos resistentes, tenemos un seguro resistente. Lo que Spyderco llama el Ball Bearing Lock. Este seguro aguanta una buena cantidad de abuso. Obviamente, no es una hoja fija, hay que ser sensatos, sigue siendo una navaja. Pero aún así, comparado con, digamos, un Liner Lock, hay una diferencia de fuerza bastante notable. También tenemos que, además de fuerte, es un seguro que puede ser usado ambidiestro. Podemos cerrarlo, y abrirlo con la derecha sin ningún problema. Y si fuera más ágil con la izquierda, pues podríamos abrirlo y cerrarlo sin ningún problema. Pero bueno, además de ambidiestro, tenemos que ser seguro que podemos cerrar sin poner los dedos en la trayectoria de la hoja. De este modo. Lo que lo hace un poco más seguro. Pero bueno, los puntos buenos y malos, de seguro, ya los he comentado en otro video. No usaré mucho tiempo de este video para hablar de ello. Otro punto bueno de este Spyderco sería que su mango ofrece un agarre bastante, eh, sólido. Aún en situaciones un tanto más críticas. ¿Por qué? Porque esta navaja simplemente no irá a ningún lado, aunque esté mojada, llena de aceite, o lo que sea. Más que nada, por dos motivos. Uno, textura. Tenemos esta clase de relieve en todos lados de la navaja. Que interactúa con nuestros dedos, con nuestras palmas, para crear más fricción. Y el segundo sería el perfil del mango. Vemos esta clase de espacio para los dedos. Que simplemente no permite que se muevan mucho. Es un agarre muy sólido. Es un agarre muy sólido. Será muy difícil que se caiga. La sacudimos mucho, 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 mucho. Y por fin podemos lograr que se caigan. Otro punto bueno de esta navaja sería su apertura. Gracias a su seguro y a rodamientos de cobre en el pivote. Tenemos que es muy suave. Estos rodamientos son un poco difíciles de mostrar. Pero si enfocamos y tiramos un poco de luz. Podemos ver ciertos estallos cobrizos en el pivote. Estos son un par de roldanas que reducen la fricción. Y nos dan una apertura que requiere muy poca fuerza. Una apertura muy suave. Pero bueno, otro punto bueno de la navaja sería su garantía. Esto me ha faltado mencionarlo un poco más en otros videos de Spyderco que he hecho. Pero es una garantía excelente. No solo es una garantía de por vida. Es una garantía por la vida del producto. Esto significa que si yo ven esta navaja. El próximo dueño también gozará de la garantía. Y así sucesivamente. Algunos productos simplemente cubren al dueño original. No en el caso de Spyderco. La verdad es una muy buena garantía. Por último en el lado bueno. Tenemos que esta navaja cuenta con un excelente acero. Es el famosísimo S30V. Un acero de pulmetalurgia. Que se distingue de la mayoría de aceros. En que fue un acero especialmente formulado. Para la cuchillería. Un acero en el que participaron muchas de las grandes mentes. Del mundo de la cuchillería de ese tiempo. Para desarrollarlo. Tenemos gente como Emerson. O Chris Reef. O el mismo fundador de Spyderco. Sal Glaser. Gente que sabe bastante de cuchillos. Lo que hace que este acero. Aunque hoy en día es uno bastante estándar. En navajas de este precio. Puede ser un acero muy bueno. La verdad. Yo no me quejaría nunca. De S30V en una navaja. No en este precio por lo menos. Del lado malo. Del lado malo tenemos la apariencia de esta navaja. Sobre todo esta versión. La verdad. No importa si nosotros no lo usamos para fines pacíficos. Como cortar cuerdas o abrir cajas. La mayoría de la gente. No la verá como otra cosa que un arma. Irracional, sí. Injusto, claro. Pero es la verdad. Entonces. Esto puede tener problemas en algunos ambientes sociales o laborales. Así que hay que ser sensatos para saber dónde y dónde no usamos esta clase de navaja. Será mucho más fácil justificar una hoja como estas que una como estas. Me temo que así es la vida. Otro punto malo un poco más importante. Sería que esta hoja puede rebotar a la hora de cerrarla. ¿A qué me refiero? Bueno. Justo a esto. Una vez más. Esto es un tanto inseguro. La verdad. Puede dejar la hoja abierta así. Y puede. Hacer que nos pinchemos la mano, la palma. Sin querer. Así que. Hay que tener cuidado. La verdad. Requiere cierta maña para cerrarla. Correctamente. Te acostumbras pero. Es algo más de cuidar. ¿Por qué hace esto? Bueno. Más que nada por el detail suave. Cuando llega a la hoja acelerada. No es tan fuerte para cacharlo a la primera. Requiere que se alente un poco más. Que se acelere. Para cacharlo bien. Lo que es un tanto por esto. Otro punto malo de este diseño. Sería. O aprovecha el espacio. La verdad. No lo hace muy bien. Por ejemplo. De aquí para acá. La navaja tiene prácticamente puro espacio vacío. Está guardando únicamente aire. La hoja. Llega más o menos hasta aquí. Nada más. De aquí para acá. Como dije. No hay. Nada. Esto hace. Que la manix sea un poco ancha. Y que. Comparada con hojas más grandes. Como la Vox 110. Pues. Sea. Más ancha de lo que debería. Pero además. Tenemos que. Su filo. Es un tanto chico. Para su largo total. Por ejemplo. Si la comparamos con una hoja mucho más chica. La Ballet. De Benchme. Tenemos que. Si bien. Le llega más o menos. Una pulgada. De mango. En lo que se refiere. A. Su hoja. Tiene. Tiene casi. La misma longitud. De filo. Eso no es. Algo muy. Favorable. Para la Spyder Corp. Otro punto malo de esta navaja. Sería. Su peso. Si bien. No es tan pesada. Como la Vox 110. Sigue siendo. Más pesada. Que el promedio. Tenemos que pesa. 141 gramos. Lo que. Si bien. Es el fin del mundo. Podría mejorar. Por último. Del lado malo. Tenemos. Esta. Pequeña pieza. Que tenemos. Para el cordón fiador. Landyard. Rabiza. Como le gusta llamar. Es un cilindro de metal. Que entra a presión. Con las cachas. Esto. Hace que. Sea muy difícil. Quitar las cachas. En el ensamble. La verdad. Por ejemplo. En el video. Que yo grabé. Sobre el seguro de esa navaja. Yo tuve que mejor. Pivotar las cachas. Alrededor de esta pieza. En lugar de. Quitarla. Porque. Pues. Así de difícil. De sacar esta pieza. Es un tanto molesto. Mencionado todo lo anterior. La verdad. La Manix. Es una muy buena herramienta. No es perfecta. Pero. Es una herramienta. Confiable. Y de buen desempeño. Y al final. Eso es lo que importa. Lo malo es que. Últimamente. Spyro. Ha subido sus precios. Constantemente. Lo que hace que. Cada vez. Sea. Menos conveniente. Comprar. Una navaja como estas. El diseño sigue siendo igual de bueno. Los materiales siguen siendo igual de buenos. Pero la proposición de valor. Precio. Cada vez un poco más. Ajustada. Esperemos. Spyro. En algún momento. Deje de. Aumentar tanto los precios. O por lo menos. Reducir esta tendencia. Bueno. Esto fue todo. Espero este video les haya sido útil. O por lo menos interesante. Espero tengan. Un buen día. Un buen día. Chapa. Chapa.